¿Usted es Porfirio Cadena? Sí, señor. Pues venemos a matarlo. A mí... Cuidado, Tony, cuidado. ¡No! ¡Aguarde! ¡No! Maldito ojo de vidrio. Nadie le puede hacer nada. Este Porfirio Cadena tiene un extraño poder. En su tierra y en la ajena nadie lo puede vencer. El invencible Porfirio Cadena. Los eternos enemigos del ojo de vidrio han desencadenado toda su furia tratando de asesinarlo. Pero el veterano bandido de la sierra del Guajujo responde disparando su pistola y nadie puede con él. Nadie le puede ganar peleando por todos lados. Los que lo quieren matar le hacen los puros mandados. El invencible Porfirio Cadena. El valeroso bandido de la sierra comienza a sentir sobre sus hombros el peso de los años. Sus enemigos lo persiguen y tiene que defender su vida desesperadamente. Otra sensacional y estrujante serie campirana del escritor norteño Don Rosendo Ocaña. Esta es la única manera de pelarnos si no nos matan balderas. ¿Eh? ¿Cuál? A balazos. De otra manera son muchos para nosotros solos. Necesitamos aprovechar la socializa. Si nos toca la de buenas que no nos metan un balazo al rato estamos en libertad. ¿Vos a darle Porfirio? Dicen que al mal rato darle prieza. Nos vamos caminando sobre la salida caminando a prieza y con las armas listas. Por lo pronto van a creer que tú eres el celador Guajardo porque lleva su sombrero. Pero como hacemos dos tienen que pararnos el alto y entonces no hay más en medio que echar balazos. Adelante. Adelante. Acuérdate que esa pistola nomás tiene una carga porque es la del celador Guajardo. La mía tiene dos cargas. Con eso hay. La sella para pelarnos o para morirnos. Águilas. Ya se dieron cuenta los de la guardia. Pero nosotros sobre la salida. Duro. Tú tiras sobre la guardia yo sobre la salida. Ok. Vamos. ¡Cuérdalo! ¿A dónde va el Guajardo? ¡Alto! ¡Párense! 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 ¡Aquí! ¡Aquí, compañero! ¡Aquí, compañero! ¡Aquí, compañero! ¡Aquí, compañero! ¡Aquí! Caídos los dos guardianos que vigilaban la salida Porfirio Cadena y Jesús Valderas pudieron abrir la reja general y salir del presidio escasamente resguardado a aquellas horas de la noche. Los que vigilaban en la guardia aún no sabían ciertamente de lo que se trataba. Habían reconocido el sombrero del celador Guajardo que se hallaba sin conocimiento en la celda pero enseguida les habían disparado los que huían. ¡No te detengas! ¡Déjeme! ¡No te quedes asado! ¡Sí, sí! ¡Hay que salir de estos llanos donde los pueden cazar como avenados! ¡Sí! ¿Y eso? ¡La sirena! ¿Y esa luz? ¡El faro! ¡No le hace! ¡Hay que correr a las zapas! ¡Hay delantito del yerbajal y no los miran! ¡Hay que correr mientras tengan los fuerzas! ¡Estoy pensando una cosa respecto a esa luz y el faro de arriba que parece que nos anda buscando! ¿Qué cosa? ¡Esa! ¡Bonita! ¡Párate! ¡Tírate a tierra y no te muevas! Porque si la luz nos descubre nos mete en la metralladora ¡Sí! ¡Quédate silencito y no te muevas pa' nada! Las balas de la metralladora pasaron retiradas porfirio porque no nos descubrió el bar la luz pasó muy arriba y nosotros íbamos agazapados ¡No te muevas! ¿Ves? La luz está pasando por arriba de nosotros ¡Sí! Si en este momentito nos descubren quedamos aquí como coladeras ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No, no, no! ¿Donde están los guardias de la torre no pueden descubrirnos? Pero si nos movemos entonces ¡Sí! Ya se fue la luz pero tienen que seguir barriendo estos llanos y al rato vendrán los guardias y la policía y todos a buscarnos por aquí ¿Puedes caminar con los codos? Sí, sí, sí Ya se como Pues Ancina hay que salir de estos llanos caminando con los codos arrasándonos porque si nos quedamos aquí hasta que vengan a buscarnos estamos perdidos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A darle! ¡Vamos! ¡Más a pieza te gano! ¿Y? ¿Te gano? ¡Ay! Ya te dije te gano me acordé de Isao tu medio hermano ¡Más a pieza! Sí porque necesitamos salir de estos llanos antes de que nos busquen con la policía ¿Otra vez la sirena? Sí, sí y se me hace que eso quiere decir que ya avisaron a la policía y cuando vengan los agentes pueden ser hasta los perros para buscarnos y nos agarran a dos juegos Hay que salir de aquí a como dé lugar mal que los codos se hagan garras arrastrándonos Todavía podemos darle más apacita porfirio ¿Tú por qué? ¿Porque estás muchacho? ¿Pero yo? Tú te has habituado mucho a la mentira Genoveva en un descuido no sabes a la hora que estás diciendo verdad o mentira ¿Lo cree usted? ¿Cuántas veces te vine a suplicar que me dijeras la verdad y me aseguraste que Porfirio no había estado contigo aquella noche? Y mira con qué facilidad se lo contaste todo a la gente del Ministerio Público Y a usted no le conviene ahora que a Porfirio lo pongan en libertad ¿Verdad? ¿Por qué dices eso? Por lo que me dijo ahora en la tarde la señorita Rosario ¿Estuvo aquí en el motel? Ya sé que estuvo aquí en el motel Usted se va a casar con Ea pero si sale en libertad Porfirio ¿Quién sabe si es él aquí? Eres una idiota no sabes lo que dices Posa acuérdese que Porfirio también quería casarse con Ea y él es su padre Eso fue en otro tiempo Rosario y yo nos vamos a casar porque nos queremos ¿Y por qué se van a casar lejos del valle? ¿Te importa a ti? Nomás se lo estoy preguntando ¿Por qué no se casan aquí en el valle? ¿No será porque van a poner a Porfirio en libertad y puede venir para acá? Tal vez queramos evitar dificultades yo no soy un embustero como tú y te digo que estuve en la prisión despidiéndome de Porfirio y le dije que me voy a casar con Rosario ¿Y lo felicitó? No necesito felicitaciones de nadie pero yo vine a verte por otra razón ¿Cuándo dijiste verdad y cuándo dijiste mentira? Primero aseguraste que Porfirio no había estado contigo ahora dices que sí estuvo a tu lado cuando dijiste la verdad quisiera saberlo Ya le dije al licenciado que Porfirio sí estuvo conmigo Y antes le habías dicho que no Porque estaba enojada con él ¿Y ya no lo estás? Pasa ¿No se dará el caso de una tercera versión en tus declaraciones a la justicia? A lo mejor para mañana vas con el agente del ministerio público y le dices que la verdad es que Porfirio no estuvo contigo aquella noche Sí estuvo conmigo Antes dijiste que no había estado Porque en sí no me convenía ¿Y ahora qué es lo que te conviene? ¿Que Porfirio quede en libertad para que venga a desquitarse contigo por haberlo negado para que lo llevaran a presidio? ¿A poco crees que no me doy cuenta de lo que usted quiere? Usted tiene miedo de que Porfirio salga en libertad porque puede buscarlos a usted y a la señorita Rosario Para entonces ya estaremos muy lejos y casados Tú misma le dijiste a Rosario que el agente del ministerio público te dijo que pasarían algunos días para cuando eso sucediera Sí ¿No te dijo cuántos días pasarían? No Nomás dijo que algunos días La señorita Rosario dijo que ustedes se van mañana ¿Qué le preocupa entonces? Nada ¿A poco vino a pedirme que fuera con el agente del ministerio público a decirle que Porfirio no estuvo conmigo aquella noche para que no lo pongan en libertad? A lo mejor esa es la verdad La verdad es que usted tiene miedo y la señorita Rosario también Y tú no Pero yo no corro Pues entonces espéralo Adiós Adiós Me conviene que se vaya la señorita Rosario y quién sabe si ahora que venga Porfirio quiera consolarse en los brazos de Genoveva Me permite hablar con Don Ismael Voy a ordenar que lo traigan aquí para que hablen delante de mí No, licenciado Yo necesito hablar con él en privado No le voy a tratar en absoluto su situación respecto a la muerte de su hermano Es que estamos arreglando la posesión de las acciones que eran de Don Juan Antonio y necesito que me firme unos documentos que traigo aquí Está bien Puede hablar con él Ha estado muy excitado No entiende por qué lo tengo detenido O dice que no entiende No le hable de su situación legal en este caso porque puede trastornarse más Se lo prometo licenciado ¿Por qué fregados me tienen preso Don Ramón? Pues ¿Dónde había visto usted a un Leyben cerrado en una cárcel? Esto no es una cárcel Don Ismael Pero es igual que si lo fuera porque de aquí me pueden mandar a una cárcel de adeveras ¿Y qué va a pensar la gente cuando sepa que me tienen preso? ¿No cree usted Don Ramón que van a pensar que es verdad que lo que andan diciendo esos calumniadores que dicen que yo maté a mi hermano Juan Antonio? Tarde o temprano se sabrá la verdad Tarde o temprano ¿Cuándo? Don Ramón Usted que es una persona respetable dígale a este señor licenciado gente del ministerio público que esa pistola no es mía que yo no la puse en la cómoda ¿Dónde la cayó? Usted me conoce Don Ramón Usted sabe que yo no maté a mi hermano Juan Antonio ¿Por qué andan diciendo todo eso con una fregada? Don Ismael todo se puede arreglar con dinero y usted es muy rico ahora Sí Las acciones que eran que eran de su hermano Juan Antonio ahora son de usted usted viene a ser casi el dueño absoluto del Banco del Valle ¿Y cuánto quedarán porque porque me dejen en libertad? Ya habrá oportunidad de que les hable de ello Don Ismael Ando arreglando el traslado legal de las acciones de Don Juan Antonio para que pasen a poder de usted Tenga la bondad de firmarme estos documentos Sí, Don Ramón Aquí tiene mi pluma Gracias Aquí también Don Ismael ¿Aquí? Sí Aquí donde está su nombre Sí Y aquí Don Ismael Por favor ¿Otra vez? Solo esta última firma Don Ismael y todo quedará en orden para que las acciones todas de los Leibas queden en poder de usted absolutamente Está bueno Bueno Eso es todo Don Ismael Dispense que lo haya molestado encontrándose en esta penosa situación Pero estos asuntos deben ponerse en orden oportunamente Sí, Don Ramón Sí Me retiro Pero ya sabe usted que si le piden alguna cantidad como fianza o como sea para dejarlo en libertad no tiene que hacer otra cosa que telefonearme al banco o a mi casa que es la de usted y enseguida estaré aquí o donde sea con el dinero que haga falta Gracias, Don Ramón ¿De qué le sirve a uno ser tan rico? Los Leibas sabemos muy ricos pero ya no más que era un Leiba no más yo soy Leiba a mi hermano Juan Antonio lo asesinaron y esos desgraciados calumniadores andan diciendo que fui yo que yo lo maté ¡O que vayan muchos! Ismael perdóneme que lo deje pero tengo que llevar estos papeles al notario público con su permiso Ángale Voy a ser desgraciados levantafalsos ¿Por qué no me matan a mí también? Para que de una vez se acaben todos los Leibas Genoveva dice que el agente del ministerio público le aseguró que pasarán algunos días para cuando Porfirio quede en libertad y es natural tienen que cubrirse algunos requisitos ¿A qué hora tomaremos el tren mañana? A las once de la mañana es la hora en que pasa el que va hacia el norte no podemos tomar el otro porque en la capital puede quedarse Porfirio cuando lo dejen libre Es verdad Parece que estás asustada querida Rosario ¿Y tú no? No ¿Por qué? No hay motivo justificado para que estemos asustados Alejandro ¿Y por qué te espantas? Es el teléfono querida Pero no puede ser ¿Quién? ¿Porfirio? Bueno ¿Es usted el señor Ruiz? Sí licenciado a sus órdenes Gracias a Dios Acaban de telefonearme de la capital Sí ¿Qué pasa? La pistola que les envié o sea la que encontré en la recámara de Ismael Leiva es el arma con que fue asesinado Juan Antonio Oh Entonces él fue Y tengo otra noticia más escandalosa Porfirio Cadena acaba de escapar de la prisión del Estado ¡Ay! ¡Con eso tienes! ¡Ay! ¿Quién fue? ¿Quién disparó? Era Porfirio Cadena Yo lo quise matar pero no le pude hacer nada Este Porfirio Cadena tiene un extraño poder En tu tierra y en la ajena nadie lo puede vender El invencible Porfirio Cadena El veterano bandido de la Sierra del Guajuco en la época más tremenda de su vida y frente a sus más peligrosos enemigos